Puedas lanzar tu blog y puedas también obtener tus primeros 500 suscriptores. Entonces, estamos aquí Luis Fon, Ada Limas, Carmen Alvarado, Maríama Torres. Así que, bueno, adelante chicos, ¿cómo están? Bien, gracias, Mario. Hola, hola. Gracias. Bien contenta de estar aquí. Contento, ¿verdad? Sí. Y listos para empezar. Así es, así que, bueno, te dejo la palabra Luis para que, bueno, empecemos con este super webinar. Claro, sí. Mientras estoy hablando, pásame la pantalla. Ada, también estás grabando, ¿verdad que sí? Sí, Luis, estamos. Vamos a dar una pequeña introducción. Perfecto, perfecto. Entonces, estamos grabando este video. Este video es bueno que todos nosotros enviemos este video a todas las personas que están en nuestras listas, en nuestro mercado caliente, porque la realidad es que es una gran oportunidad para entrar al mundo del marketing online sin ninguna barrera, sin barreras de entrada. Porque ya sabes que requiere de mucha capacitación, muchas veces requiere de mucha inversión. Y aquí lo podemos hacer sin ninguna barrera. Esperando solamente a la pantalla para poder dar una breve introducción, un panorama. Porque, mira, la idea aquí, lo que nosotros queremos hacer es, una, ayudar, ayudar a las personas que quieran aprender cómo monetizar el internet. Ya sea a través de tu negocio, multinivel, a lo mejor a través de tu negocio a la venta directa, si es una compañía que está vendiendo filtros, ollas, infoproductos, lo que sea. O sea, necesitas aprender los fundamentos del marketing online para poder comercializar tus productos. Si no tienes tú un negocio que ofrecer, nosotros te podemos ayudar porque Wasanga, la plataforma de Wasanga, es un negocio que tiene varios infoproductos que tú puedes ofrecer y monetizar a través del internet. Entonces, todo esto te va a ayudar a ti, una, convertirte en un experto del marketing online para que puedas ofrecer cualquier producto o servicio en internet. Y si no tienes un producto o servicio, nosotros te lo podemos entregar para que lo puedas monetizar. Entonces, situación, ganar, ganar. Todo esto lo vas a aprender en el curso, los 12 pasos, para lanzar tu blog y obtener tus primeros suscriptores del Dream Team 2.0. Pero todavía no tengo la pantalla, no me la han dado. Yo creo que lo que tienen que hacer es convertirme en organizador o entregarme la pantalla. Si vas a mi nombre, Luis Font, y le haces clic. Ahí estamos, Luis. Ok, aquí está. Perfecto. Entonces, aquí ya pueden ver mi pantalla, me dicen, ¿sí? Si pueden ver la pantalla. Sí, se ve, Luis. Sí, se ve muy bien. Excelente. Entonces, estábamos aquí. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo que hablamos nosotros, los líderes del Dream Team 2.0, es que queremos crear un mapa, queremos crear un camino para que un nuevecito pueda entrar y pueda entender exactamente qué es lo que va a aprender, qué es lo que va a aprender con nosotros. Porque el marketing online es un sistema, es un sistema que yo aprendí, que Yadir aprendió, que Ada aprendió, que Mariemma aprendió, que Carmen, todo el mundo lo ha aprendido, es duplicable, y si tú sigues las instrucciones, y si tú sigues los pasos, y si tú haces el trabajo, irremediablemente vas a obtener resultados. Pero tienes que seguir los pasos, pero tienes que seguir los pasos, hay un camino, hay un camino que ya muchas personas lo hicieron, los americanos, Frank Kern, Brandon Burchard, Anthony Robbins, todas estas personas que han creado un branding personal, que han monetizado el internet a través de sus propios productos, todo el mundo los conoce, tienen un branding personal, tienen una marca en internet, cuando lanzan un producto, un servicio, lo monetizan, logran monetizarlo, logran comercializarlo. Es porque ellos ya entienden el sistema, ellos ya entienden los pasos a seguir, y nosotros te los vamos a enseñar. La realidad es esta, es que la gran mayoría de las personas, los multiniveleros, las personas que quieren lanzar un negocio online, los marketeros online, los que están utilizando sistemas de afiliado como el de Guasanga, o Clickbank, no logran ganar dinero y obtener resultados, es porque nadie sabe quiénes son. No tienen un branding personal, no han sabido cómo crear valor en su mercado, escucha bien, no han logrado crear valor o que sus prospectos puedan percibir valor en su mercado y por lo tanto no convierten en ventas. ¿Cuándo fue la última vez que tú has adquirido un curso, un programa de capacitación, algún producto que valga de 200 dólares para arriba? ¿Cuándo fue la última vez que tú hayas invertido en algún curso, un producto, un servicio de alta calidad que tenga buen precio de una persona que tú ni siquiera sabes quién es él? Nunca, nunca, nunca. Entonces, este programa de los 12 pasos para lanzar tu blog está diseñado para tú, el nuevecito, entrar al mundo del marketing online y aprender cómo crear valor en tu prospecto, tener tu branding personal para que puedas ganar dinero. Aquí nosotros nos estamos promoviendo de que te vas a ir a la playa mañana y vas a empezar a tomarte fotos en la playa y ya automáticamente empezar a ganar dinero. No venimos nosotros de esa escuela. Nosotros no venimos, eso es puro cuento, eso es pura paja. Lo que sí te vamos a enseñar es un paso como este, un sistema donde te vamos a enseñar la optimización de ciertos pasos, de cómo vas a crearte un camino para crear valor con tu prospecto, para que cuando él vea todo lo que tú ofreces, él pueda decir, wow, esta persona me puede ayudar a mí, obtener resultados. ¿Ok? La manera como lo vamos a hacer, rapidito, quiero yo, y espero que esté tomando, nos esté tomando mucho tiempo. ¿Estoy bien, Yadira? ¿Sí? ¿Con esta introducción? Creo que dos minutos más, nada más. ¿Ok? Sí, está bien. Sí, 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 excelente. ¿Estamos bien? Ok. La manera como nosotros te vamos a ayudar a ti, tú, que tienes grandes sueños, que tienes grandes metas, que estás en una compañía multinivel, que tienes un negocio, o que quieres tú crear un negocio online y no sabes cómo hacerlo, llegaste al lugar indicado porque te vamos a abrir los ojos. Es más, no has ingresado todavía al grupo y te estoy dando información privilegiada. Este es un esquema cascada que le decimos nosotros, cascada. Es un sistema, es una estrategia que utiliza los expertos, Guasanga, el Dream Team, cualquier persona que está en el internet y está ganando dinero, esto es lo que está utilizando y esto es lo que nosotros te vamos a enseñar. Es un camino para que tú puedas crear valor, valor en tu prospecto. Te vamos a ayudar a determinar tu nicho. Lo más seguro que tu nicho es el negocio multinivel. Estás en Amway, en Varsales, estás en For Life, en Forever Green, no importa donde estés. ¿Ok? Tienes un nicho. Estás en el nicho del marketing online. Quieres monetizar Guasanga como negocio. Este es el camino que nosotros te vamos a ayudar a implementar. Pero primero necesitas tu nicho. Y aquí está arriba, tu nicho. Después, lo que nosotros te vamos a ayudar a hacer es identificar, escucha bien, identificar una fuente de tráfico. Una fuente de tráfico. Estás aquí con tu blog. Con un dólar te vamos a regalar por 30 días un blog en la plataforma de WordPress. Pero en este curso te vamos a enseñar cómo crear los anuncios en Facebook, tu canal de YouTube, el email marketing. Presta atención, aquí te lo voy a decir bien despacito, el email marketing porque es bien importante. El blogging, todo esto. Porque lo que queremos hacer es crear tu plataforma blog, ciertas plataformas en las redes sociales para que puedas tú lograr obtener tus 500 suscriptores rápidamente y puedas empezar a comer tus productos y servicios. Muy bien. Y después empieza el efecto cascada. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Ofrecer lo que se llama un email. Ofrecer lo que se llama un tripwire. Estás diciendo, wow, ¿qué es esto? No te preocupes, ahorita te lo vamos a mencionar. Empiezas a ofrecer un email, un producto tripwire en términos de cascada. Bien. Para que empieces tú a crear valor en tu prospecto. Con contenido, con información, con videos que nosotros te vamos a empezar a utilizar, enseñar a utilizar. Para que puedas ofrecer tus productos core, que ya pueden ser tu multinivel, pueden ser los productos de huazanga, productos de alta rentabilidad. Para que empieces a ganar buen dinero. Y cuando llegues aquí abajo, con tu blog, con el email marketing, con estrategias de retargeting, con lo que empezamos a utilizar las plataformas de Facebook en las redes sociales, empiezas otra vez el camino, iniciar el camino para crear valor con tu prospecto. Para que tengas una idea, estos son productos imán, que nosotros te vamos a enseñar cómo hacerlos en este programa. Este curso, los 12 pasos para lanzar tu blog, es gratis. Es gratis. Es parte de la estrategia de cómo lanzar tu imán. Aquí está. ¿Sí ves? Te lo vamos a enseñar en este curso. Tú puedes ver también que el producto Tripwire es un producto que vas a comercializar por un dólar, por siete dólares, por veinte dólares. Este, el blog, cuando lo adquieres por un dólar, viene siendo un ejemplo de este producto Tripwire. Bueno, entonces, te estoy lanzando aquí mucha información que espero que no te esté confundiendo, pero para que entiendas que este va a ser el esquema que vamos nosotros utilizar en este poderoso programa de capacitación, los 12 pasos para lanzar tu blog y obtener tus primeros suscriptores. Y ahora, lo que vamos a ver es, en más detalle, y paso por paso, aquí, los temas a seguir. De cómo vas a conseguir tus 500 suscriptores, la importancia de tener tu blog y tu branding personal, todo lo demás. Yadira Monroy te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer, por qué lo tienes que hacer. Yadira Monroy, también, Ada Limas, Carmen, María Ema Torres. Bien, entonces, una pequeña introducción para colocar todas las piezas y para que veas, ¡Wow! Solamente con un dólar, aquí en el Dream Team Guasanga, me van a entregar un sistema donde yo, donde todavía no tengo un branding personal, nadie me conoce, me van a enseñar cuál es el esquema para crear y optimizar el valor que mi prospecto va a percibir con mis productos y mis servicios. Esto es algo muy poderoso y esto es algo que nadie lo está ofreciendo. Y con esto, voy a decir, basta ya, no diga más. Yadira Monroy, creo que tú eres la persona que va a seguir, entonces, con los detalles de este grupo y este programa, ¿verdad que sí? Sí, sí, Luis, así es. Entonces, te voy a pasar... Sí. Pero espero que esto haya sido una buena introducción y que entiendas tú exactamente qué es lo que nosotros te vamos a proporcionar por los siguientes 15 días en este poderoso curso, los 12 pasos para lanzar tu blog. Bien, y aquí con más detalle va a seguir Yadira Monroy con este fantástico tema. Ok, gracias, Luis. Sí, ven ya mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí, se ve, Yadira. Sí, ajá, ya lo veo. Sí, ok, gracias. Sí, exactamente, lo que nosotros ahorita queremos mostrarte en esta presentación es pues lo que tú vas a tener, a lo que tú vas a poder tener acceso. Cuando tú ingreses, ya también nos comentaba Luis que, bueno, es un dólar y durante los siguientes 15 días, bueno, te vamos a estar enseñando pues estos temas, ¿no? Que son precisamente para que tú puedas comenzar a crear ese branding y puedas precisamente allá a generar pues tus ventas y puedas tú realmente saber cómo mercadear tu negocio, ¿no? A través de Internet. Y bueno, el primer tema precisamente es, te vamos a enseñar paso a paso cómo obtener tus primeros 500 suscriptores, ¿no? Sabemos que, y ya lo mencionaba Luis, ¿no? El email marketing es una estrategia poderosísima, pero necesitas suscriptores, ¿no? Necesitas gente que esté viendo información que tú estás dando, gente que esté viendo los productos o ya sea que estés en un multinivel o ya sea que incluso tengas cualquier otro negocio, necesitas gente, ¿no? Necesitas esa lista, ¿no? Entonces te vamos a enseñar paso a paso, ¿no? También mencionamos que vas a tener acceso a tu blog, ¿ok? Tu blog es muy importante porque es el eje central de tu negocio, es esa plataforma donde tú vas a poder darte a conocer a través de Internet y te vamos a enseñar cómo optimizar tu blog, ¿ok? Cómo hacer que ese blog sea visto por personas que están interesadas en tu negocio o en tus productos. Y te vamos a enseñar también cómo optimizar ese branding personal, ¿no? Esa marca personal que te va a ayudar precisamente a darte a conocer porque, bueno, cuando tú ingresas a Internet, pues, obviamente las personas no te conocen, ¿no? No saben quién eres, no saben qué es, o sea, quién eres tú en realidad y obviamente pues no te tienen confianza para comprarte tus productos o para unirse a tu negocio, ¿no? Y tú lo que necesitas en Internet es generar confianza y lo vas a hacer a través de tu branding personal o tu marca personal. Y también vamos a ver qué es un embudo de ventas, ¿ok? A lo mejor ahorita este término no te suena o no te sientes familiarizado con este término, pero precisamente por eso te vamos a enseñar qué es un embudo de ventas y cómo vas a convertir ventas, ¿ok? Porque mucha gente también quiere llegar al Internet y vender o simplemente hacer una publicación tal vez en Facebook o simplemente por tener su blog y ya piensa que va a hacer ventas, ¿no? Se necesita toda una estrategia y esto es a través del embudo de ventas para que puedas, pues, convertir, ¿no? Para que empieces a monetizar lo que es el Internet. Entonces, estos son los primeros tres temas que vamos a ver. Y, bueno, a continuación le voy a pasar la pantalla a Ada para que nos diga los siguientes tres temas, Ada. Sí, Yadira, muchísimas gracias. Y, bueno, sí, los mejores, yo te voy a hablar de lo que son las dos mejores páginas de captura y cómo tú las puedes usar. En Internet, cuando vienes al Internet, tú necesitas páginas de captura. Páginas de captura, sí, déjame ver si le puedo mostrar para los que no han visto una página, a lo mejor página de captura, porque son una de las, dentro de lo que tú vas a recibir con la oferta de un dólar, te incluye este sistema de páginas de captura de Huasanga que lo puedes utilizar durante 30 días y lo vas a tener por un dólar. Te voy a mostrar rapidito una página de captura, simplemente para que veas, ok, la página de captura pueden, hay dos tipos, que son las más que se están usando, la que tienen videos y la que no tienen videos. Una página de captura, como su nombre lo indica, su único objetivo es que tú captures... Ada, ¿quieres que te pase la pantalla para que la muestres? Ok. Sí. Voy, voy, voy. Vamos allá. ¿Me entregaste? A ver, no sé si ahí ya la tengas. No me ha dado para aceptarla. Se supone que me indique para aceptarla, ¿cierto? Ah, entonces sí la pasé a alguien. ¿Me la pasaste? ¿Me la pasaste a mí? Pásasela a Ada. Es que hay dos con el mismo nombre. Ok. Ok. No me llega. No me llega. Si no le puedo ir a hablar, pues si no se puede mostrar. Yadira, pásaselo a Ada. Es que ya la tienes tú ahorita, Carmen, entonces tienes que pasársela a Ada. No, no, ya no la tengo a Ada. Dale, ok. Déjame, no, no me puedo hacer yo misma. Vamos a ver. Ok, sí, yo misma. A ver. Sí, ya, ok, yo misma lo pude hacer. Ok, perfecto. ¿Se ve ahí en mi pantalla? Sí. ¿Se ve? Ah, ok. Pues lo que están mirando en la pantalla es una página de captura. Existen dos tipos y, bueno, existen más tipos de páginas de captura, pero te voy a mencionar dos para no confundirte. Dentro de la oferta especial de un dólar, esta es una de las herramientas que tú vas a estar recibiendo, la cual la puedes usar por 30 días. Y la que está mirando en pantalla es una página de captura simple que solamente está pidiendo el email y no tiene video ni nada. Es una captura simple. ¿Y cuál es el objetivo de la página de captura? Dentro de tu estrategia de marketing tienes que utilizar páginas de captura para capturar la información de tus prospectos, de los visitantes, de las personas que llegan a tu blog, porque de esa forma es que tú comienzas a crear tu lista de suscriptores y te vamos a enseñar cómo crear tu lista en tiempo récord. Te vamos a enseñar cómo obtener tus primeros 500 suscriptores. O sea que hay que utilizar las páginas de captura para lograr ese objetivo. La página de captura, como te indiqué, puedes utilizarla, este simple, solamente pidiendo el email de la persona. Y también hay otras páginas de captura, por ejemplo, que te piden, esta es, vamos a mostrarte otra. Esta página de captura que estás mirando son las que están dentro de la plataforma que estamos utilizando, a la cual tú vas a tener acceso también. Esta es otro tipo de página de captura. Esta está aquí, se supone que va el video, y a tu derecha está el formulario para que la persona deje su nombre y su email. En este caso, esta página de captura está solicitando el nombre y el email. Al momento que la persona deja su nombre y su email y le da al botón suscribirse, pues pasa a una base de datos. Y esa base de datos es la que tú vas a ir creando para levantar tu lista. Cada persona que deje su nombre y su email ahí, pasa a tu lista. O sea, es muy importante utilizar las páginas de captura, porque si no, pues no se puede crear la lista. Y ya sabemos que si no tenemos una lista, pues no tenemos un negocio, porque si no hay una lista. Así que vamos a la presentación para continuar. Vamos a continuar con... Ok, entonces, también te vamos a enseñar cómo crear tu propio infoproducto y no promover los de otros. Es muy importante crear tu propio infoproducto, porque estamos enseñándote a crear tu marca personal. En el primer slide, cuando Luis presentó, te mostró diferentes covers de diferentes infoproductos. ¿Qué son los infoproductos? Son productos de información, porque como estás en el internet, se manejan productos digitales. Productos que son descargables, ya sea en videos, en audios o texto. Así que te vamos a enseñar cómo tú crear tu propio infoproducto enfocado a tu nicho de mercado, que es el nicho al cual tú quieres capturar, al cual tú quieres satisfacer, para que te vayas posicionando en la mente de esas personas, pero a través de tu infoproductos. Entonces, es una buena estrategia para darle solidez a tu marca personal. Ya la persona te va a identificar, fulanita es experta en tal área. O sea, y lo van a atar con tu infoproducto. Así que eso es muy importante y te vamos a enseñar cómo crearlo. También te vamos a enseñar cómo crear una simple campaña en Facebook para atraer el tráfico. Porque está muy chévere tener el blog espectacular. Ya creaste tu infoproducto, tiene tus páginas de captura, pero entonces, si no lo promueves, nadie sabe que eso existe. Nadie va a saber que eso está ahí. Por eso hay miles y miles de blogs en internet que están en el olvido. Porque no tienen una buena estrategia de marketing, no saben cómo promoverlo y no han creado una marca personal. Por ende, nadie los encuentra. Así que es muy importante promover tus infoproductos y para que las personas que están buscando eso que te ofrece puedan llegar a ti. Y eso lo hacemos a través del tráfico. Aquí te mostramos, te vamos a enseñar cómo crear tráfico en diferentes formas. Y con una estrategia bien específica, enfocado en lo que tú quieres lograr. Así que, de manera resumida, es lo que les voy a mostrar. Así que, si tienen preguntas, pues al final las vamos a contestar. Ahora entiendo que continúa Carmen Alvarado. Así que, Carmen, te paso la pantalla. Vamos a buscar a... Ok. Carmen, no me sale en la lista. Perdón. Pues entonces, Carmen, ¿puedes ver la pantalla y decir tu parte desde acá? Claro que sí, Ada. Puedes llevar tú la pantalla porque estoy ahorita... Que no se puede, ¿verdad? Vamos a... Ok. Entonces, lo que es... Ah, no se ve nada. Ok. ¿Se ve la pantalla? Ya, ya se ve la pantalla. Sí, ya se ve la pantalla. ¿Ya ven la pantalla, verdad que sí, muchachos? Ok. Ok, lo que vamos... El siguiente paso que le vamos a presentar va a ser tres pasos para crear contenido de valor. En minutos. Es muy importante que tú, dentro de... Ya cuando tú tengas tu blog, es muy importante que sepas qué contenido vas a subir, cuál va a ser el valor de tu contenido. Entonces, dentro de este programa nosotros te vamos a enseñar paso por paso para que tú subas un buen contenido y también para que la gente pues llegue así a tu... A todos los procesos que te acaba de presentar Ada en cuanto a lo que es tráfico, en cuanto a lo que es tu página de captura. Vas a tener que también saber tener un buen contenido para tu página de captura, un buen contenido para tu blog. Entonces, es muy importante que tengas todos estos conceptos presentes porque todos estos pasos te van a ayudar a ti a lograr, pues, no solamente tener tráfico, sino también lograr monetizar lo que es el internet. Estos pasos te vamos a dar por 30 días dentro de este programa y vas a tener, pues, las capacitaciones que nosotros te estamos presentando. Y también te vamos a enseñar el siguiente paso, que qué es lo que quiere ver tu prospecto de ti, qué es lo que quiere saber tu prospecto de ti. Todos estos pasos también los vas a saber dentro de lo que es el programa de un dólar. Eso sería, Yadira, perdón, Ada Lima. Ok, perfecto, Carmen. Entonces, ahora... Vamos a presentar a María Ema Torres. Ok, gracias, chicas. María Ema, acérdame la pantalla, te la pasé. No, no, déjame, déjame la tú. Ah, ok, pues, déjame... Porque yo la tengo en este computador de la presentación. Ah, perdón, ya está. Ok, ¿te la mandaste? Sí. Perfecto. ¿Se ve ahí la pantalla? No. No se ve. No, pues, yo la tengo. Sí, ahora ya, ya la veo. Ok. Bueno, hola a todos. Y, pues, como dicen las chicas y como dijo Luis al principio, esto es algo de... Locos, de verdad que todo este valor que vamos a obtener por solamente un dólar empieza con el blogging viral. El blogging viral es donde tú vas a empezar a poner todo ese contenido de valor, es el eje de tu negocio, es de donde la gente va a ir y va a ver quién realmente tú eres, cuando te vean en las redes sociales, cuando te vean en los diferentes... que te vean de tus publicaciones, tu blog es lo que va a dar la credibilidad para que crean en ti y como dijo Luis al principio, te suelten 300, 400, que van a recibir su producto, pero no todo el mundo está abierto a invertir así sin conocer a las personas. Y, realmente, pues, todo empieza con su blog. Antes de que existieran estas plataformas optimizadas para tener un blog, tú tenías que pasar por una serie de pasos que, además de tediosos, eran súper costosos. Y hoy lo estás teniendo todo por un dólar. Y queda poco tiempo, creo que quedan horas. O sea, que esto es cuestión de tomar acción ahora mismo. Y un dólar realmente, yo diría que, de verdad, hoy día ni un refresco, porque aquí valen 1.25. Y no solo el blogging, sino toda esta capacitación con todas estas personas que tú has visto aquí, que son personas con unos resultados extraordinarios, con una habilidad de prospección increíble, de cierre. Bueno, ustedes han visto el equipo número 1 ahora mismo dentro de lo que es la plataforma. Realmente yo diría que esto es un no-brainer. Esto no hay que pensarlo. Esto es para ahora mismo tú sacar tu billetera y, pues, contactar la persona que te dejó llegar a este webinar y decirle, ¿sabes qué? Voy a tratarlo. O sea, un dólar yo lo voto en un mantecado, en un helado. Vamos a tratar esto que tú me has hablado para que vean que se trata de llevar realmente tu un legado al internet, poder monetizar tu conocimiento. En el próximo slide puedes ver que, si me lo puedes pasar a la puerta, por favor. Gracias. Ok, ¿qué es lo que vas a obtener realmente por el dólar? Porque, pues, te hablamos de la herramienta de lo que es el blog y lo que es el Dream Team. Todos los beneficios que vas a obtener al adquirir esas dos cosas. Pero el dólar te va a incluir lo que es el blog y la afiliación platino. Discúlpeme. Bueno, entonces, ¿qué es la afiliación platino? Bueno, la afiliación platino es cuando tú decides afiliarte, tú haces una, pues, te unes a Guazanga, a lo que es la plataforma, para poder, entonces, tú también, pues, si quieres, alguien te quiere comprar el blog, pues, puedas generar comisiones. Pues, no solo eso te trae la afiliación, sino que también te trae un sistema de marketing de conferencias, donde si, pues, tú eres una persona que hace reuniones semanales, sea cual sea tu negocio, y, pues, más los multiniveleros, puedes hacer las conferencias a través de tu sala de conferencias, todo ya preprogramado. Te traen páginas de captura como las que enseñó Ada, ella enseñó las páginas de la plataforma, que eso hace unos meses atrás eran mensualidades que habíamos que pagar, gente que había que buscar que nos ayudara, o sea, no era algo tan fácil como simplemente, pues, con una afiliación. Y también vas a poder gestionar tus bonos y regalos, porque la oficina virtual al afiliado platino le provee una sección donde tú puedes decir, bueno, si yo me he hecho un experto en, vamos a decir, en el autoresponder, a todo aquel que se afilie a tal grado dentro de mi sistema, yo le voy a regalar estas capacitaciones. Capacitaciones que por ahí, pues, valen dinero, porque sabemos que, pues, nada en el internet es gratis, toda la información hoy día vale dinero, y, pues, aquí tú la puedes ofrecer como bonos. Estas son partes de las cosas que da en la afiliación platino, hay dos o tres detallitos más buenos que te ahorran dinero, también porque está el autoresponder. El autoresponder es un sistema que es el que hace la lista, que, como sabemos, es el que deja el dinero, porque la lista, pues, son los prospectos. Y también va incluido en lo que es la afiliación platino. O sea que ya de antemano te estás ahorrando bastante dinero. Y todo eso por... La próxima slide, por favor. Por un dólar, un dólarcito, que eso, si están en Europa, saben que es menos de una chavería, eso realmente es nada. Yo te invito, los invito a todos los que están aquí hoy, que no lo piensen, que se tienen sin miedo a, mira, ¿qué pierdo? Un dólar. Un dólar no es nada. Trátalo, míralo, entra al equipo, conoce a todos nosotros, interactúa, haz tu tarea, o sea, personalízalo, cumple con las directrices que se te van ayudando para que puedas ir logrando tu meta. Y vas a ver que te vas a enamorar de este gran proyecto. Perfecto. Esa es mi invitación a todos. Yo espero que las ventas se estén moviendo. Y bueno, chicas, se los paso a ustedes el micrófono. Y ha sido un placer. Les deseo a todos un excelente fin de semana. Gracias, Mariema. Y sí, estoy muy de acuerdo con Mariema. Un dólar, Dios mío. Un dólar no alcanza para nada. Aquí, aquí, aquí. Así que volvemos con Luis. Estoy, aquí estoy. Ahí está. Se va a hacer la pantalla. Pero bueno, yo creo que es... Ah, ok. Perfecto. Mira, y les digo que mientras estaba escuchando ya la presentación, la fabulosa presentación, estaba creando fácilmente un embudo de ventas para este programa, los 12 pasos para lanzar tu blog. Algo que también te vamos a enseñar en las primeras capacitaciones. Aquí, como puedes ver, estoy en un sistema donde estoy creando con mi imán una página donde voy a capturar información de un prospecto. Voy a ofrecer este curso, este video. Yo voy a hacer este video de este webinar. ¿Ok? O sea, que en cuestiones de una hora he logrado ya crear un embudo de ventas donde las personas van a apretar aquí este botón y van a recibir este webinar grabado gratuitamente. Pero voy a enviar una página de ventas donde ellos van a poder hacer clic en un botón, pagar por un dólar y ingresar a este programa. Con esta página de captura voy a comprar tráfico calificado en Facebook. ¿Ves? Eso es algo que ya también escuchaste que te vamos a enseñar cómo hacerlo en este poderoso programa. Así que, mientras estamos grabando este webinar, mientras estás escuchando todo esto, nosotros estamos trabajando, aplicando estos principios poderosos que te vamos a enseñar ¿Ok? Para nosotros seguir monetizando nuestro negocio online. Bien. Entonces, lo único que queda es que tomes la decisión y de que ingreses a este poderoso programa por un dólar. Una Coca-Cola hoy en día aquí en los Estados Unidos cuesta un dólar 49. O sea, que con un dólar no puedes comprar ni siquiera una Coca-Cola, pero puedes recibir dos semanas de capacitación. de cinco mentores líderes del grupo número uno del Dream Team 2.0. Bien. Y no hemos hablado del grupo de Facebook, pero al ingresar te vamos a llevar a un grupo en Facebook donde mucha gente ha ingresado en los últimos días. Yo creo que en cuestiones de dos semanas 37 personas han ingresado y aquí te vamos a mencionar los horarios de las capacitaciones y los detalles, ¿no? A seguir ya estando dentro de este fantástico programa. Lo único que queda entonces es el link que has recibido con este webinar, hacerle click, ingresar, hablar con la persona que te está ofreciendo este curso. si es una persona que acaba de ingresar al Dream Team 2.0, mucho mejor que ingreses con ellos porque vas a trabajar con las tareas bien importantes que se tienen que seguir. Es bueno que trabajes en grupo con otra persona que esté a tu nivel porque juntos se van a ayudar. Juntos se van a ayudar. Así que si una persona acaba de ingresar a este programa y te está ofreciendo que tú lo hagas, es mucho mejor que lo hagas con él. Así que ingresa con esa persona si te enviaron un email, hásele click, ingresa con ese link y ponte a trabajar y ponte a estudiar porque esta es la nueva tendencia, esta es la nueva manera de cómo los negocios se están creando hoy en día. Nosotros lo estamos haciendo, nos estamos enriqueciendo, estamos siendo personas más prósperas, estamos en control, no dependemos de nadie y eso es exactamente lo que tú también quieres obtener y tienes el derecho de hacerlo. Tenemos el sistema, tenemos los pasos, toma la decisión, lo único que falta eres tú que ingreses y nos ayudes a crear este imperio del Trinten 2.0 en el Internet, la escuela número uno del marketing online. Y con eso me despido, todo corazón, Luis Font. Bueno chicas, fantástico la presentación, no sé si alguien más quiera decir algo más de este fabuloso programa, pero ya yo terminé, estoy ansioso de recibir la grabación para ya seguir enviando este video a toda mi lista y a todas las personas que quieren ingresar a este programa. ¿Qué piensan ustedes? Bien, ¿verdad? Sí, sí Luis, definitivamente este, adelante. No, está bien. Ok, no, sí, este, definitivamente creo que toda la información que hemos mostrado es para que sinceramente ya ni lo pensaran. Este, obviamente esto no va a ser para todo la vida, o sea, esta fuerza no va a ser por siempre, va, tiene un tiempo límite, entonces, pues a tomar acción, simplemente la persona que te haya mandado este webinar, pues comunícate con ella o simplemente ya haz clic en el enlace que está aquí abajito para poder ingresar y nos va a dar muchísimo gusto de verdad darte la bienvenida y pues comenzar a trabajar. Así que, pues también por mi parte es todo, simplemente toma acción, haz que las cosas sucedan y adquiere pues estos 12 pasos, ¿no? para lanzar tu blog y ya tengas tus primeros 500 suscriptores. Así que, pues muchas gracias, gracias Luis, Mariema, Carmen, Ada, yo también me despido. Bye bye, gracias Yadira, fantástico. Bueno, pues yo también, este, me despido. Todo me da súper, súper, solamente pues que se contacten con la persona que le invitó, que le hizo llegar el, la invitación y ya, para darle la bienvenida en el equipo. Sí, yo también los invito a todos a que tomen acción y realmente sí, se comuniquen con la persona que les hizo llegar este webinar porque nosotras no tuvimos esta suerte de poder tener todas estas cosas por un dólar y poder probarlo y nos hubiésemos enamorados y realmente te estamos recomendando algo que nosotros nos gustaría que nos hubiesen recomendado. Así que aprovecho esta oportunidad y pues, gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues no se diga más, los esperamos en el printing si nadie quiere añadir algo más. Listo, nada más, ingresa todos tus datos aquí en el formulario, es lo único que tienes que hacer y cuando ingresa, envías un email a la persona que te invitó y dile, ya estoy en el programa, llama al grupo de Facebook y a seguir los pasos de la capacitación. Eso es todo. Que estén todos bien, se despide, Luis Fogg, seguimos en contacto. Bye, bye. Gracias Yadira, Ada, Mariemma, Carmen, un abrazo, saludos a todos ustedes y a todos los que están aquí con nosotros. Bye, bye. Bye. Bye, gracias a todos. Bye. Gracias a todos. Bye, bye.